bueno amigos aquí estoy de nuevo con vosotros para hacer un galán en este caso el hierro nuevo lo que no va a ser la madera que le voy a poner unos trozos de madera y eso sí va a ser de... va a ser reciclada yo casi siempre reciclo aprovecho siempre cosas siempre que puedo que va bien para la cartera y para todo para no despilfarrar nada que es lo bueno así que vamos a cortar los hierros y vamos a empezar vamos cortando una tiras así para unir y para poner los pantalones hay un poco más finas que éstas porque quiero hacerlo ligero no lo voy a hacer ahí un armator este pesado de momento no vamos a cortar más hay que hacer unas patas para saber cómo nos va quedando la cosa porque como está todo en la cabeza mía algunos planos muy buenos yo en la cabeza así que vamos a empezar con las patas esta es con lao y esta con lao ya ves hay que procurar que queden bastante mirando bastante bien así y si no quedan pues hay que ponerlos en este caso hay que enderezar falla el cubero lo marco para ponerle en el mismo sitio y ahora hay que procurar que nos queden los dos iguales un poco más con lo más parecido posible yo creo que ahí puede valer ya tenemos dos patas ahora hay que hacer otras dos después esto se corta a la medida que coincida donde tiene que coincidir y esas cosas ahora vamos a hacer otras dos ya cortamos todas iguales vamos a hacer una pata de un lado y otra de otro porque así no cortamos hierro sin necesidad o sea que lo que nos queda nos queda entero para otra cosa vamos a medir para que nos queden como estas claro las curvas siempre se miden de centro a centro todo lo demás se da por perdido porque se lo come la curva si fuera uno solo no importaba que quedara para caer un poquitín más o un poquitín menos pero claro las patas tienen que quedar iguales no nos va a quedar una pata de paisano con una de mujer no pinta prepa son muy buenos aceptamos a la primera Más o menos ya los tenemos Hay que perfeccionarlos aquí un poco Porque uno está más abierto que el otro Este hay que abrirlo Un poquitín Sacamos la curvadora de mano Tengo que hacer un invento para que me curve todo A la primera sin tener que andar peleando aquí Pero bueno, de momento lo arreglo así Ahí los veis, todos igual Ahora vamos a cortarnos para que nos queden todas las patas a la misma altura Los marcamos, todo igual No pasa nada porque no queden todas clavadas, clavadas Porque esto después tiene margen Entonces, la que no ajuste bien, pues se le pasa un poco la radial y ya está Así que, no os preocupéis Ya veis, ahora le ponemos una barra de un lado Otra barra del otro Y después, de uno al otro, va unido con este Lleva una de estas y otra ahí Y después una bandeja que va a llevar que también lo une Yo creo que va a quedar bastante bonito Eso espero Así que, le damos un puntín ahí Y después, con el nivel lo ponemos recto Todos Queda un poco para acá, un poco para allá Le damos un pelín y ya está ¿Veis? Pues ya veis, hay que hacerlos todos igual Ahí veis todas las patas armadas Ahora le vamos a soldar las uniones Para poner los pantalones El portaobjetos hay que prepararlo Ahí veis las bandejinas que va a llevar Ya las tengo ahí cortadas Ahora marcamos aquí el encaje Para cortar Ya sabéis que hay que cortar por dentro la raya Y este es uno Así Y ahora otro Y este es otro Bueno Ahora les voy a cortar El trocín ese Entonces esto ahora va así Y ahora voy a seguir haciendo todos Ahí Las escuadras estas van muy bien Ahora le damos unos puntines Y ya sabéis En las esquinas Que ya vienen recortadas Por eso Porque el calor le sienta mal A los imanes Entonces nada más que les da los puntines Hay que quitar las escuadras Porque si no Se desimantan Ahora ya quitamos las escuadras Y las ponemos para otro Y la misma operación Ahora Pongo estos detallines Y ya me queda para lijar Aquí estoy amigos Mirad Aquí preparé un dibujo Para hacer El perchero De la parte de arriba Yo aquí la hice un poco más gruesa Para encajar después en el perchero Ya veréis Así que Voy cerrando Voy cerrando ¿Veis? Ahora al llegar ahí Empiezo de este otro lado Y ahora Para el otro ¿Veis? Como va quedando Ahora queda Recortar aquí este trozo Bueno Pues eso todo Hay que lijarlo Suavizarlo Y ponerlo bien Ya veis Ahora Como son los dos Para la misma habitación Le metemos El copiazo Y nos queda igual Aquí no hay más problema Hagáis el que hagáis Copiáis Y listo Vamos a cortar esta tabla Se sujeta aquí con la prensilla Y Para que no se mueva Claro Y así se corta Gracias a todos Hola a mi Gracias a todos aquí estoy sentado en mi banqueta para grabar con el pirograbador mira que bien va el soporte mientras calienta y mientras se enfría y si te cansas lo posee hay cosas que son imprescindibles pero bueno todo no se puede hacer a la vez hay que ir haciendo poco a poco vamos a grabar aquí un detalle para el galán bueno esperáis que siempre se ponga rojo y ya podéis empezar a grabar bueno ya veis que ya falta poco para ir acabándolo ahora os enseño antes de que empiece a pintar el pirograbado hay que lijarlo una pasadina con una lija muy fina para quitarle la rebarba desde lo quemado y eso mirar el vídeo de pirograbado por si queréis personalizar estas cosas veis ahora lo pongo ahí yo lo enseño ya veis cómo va a quedar le hice en los agujeros para que encaje de 12 y encaja muy bien vamos a empezar a pintar lo pinto con aceite de teca la protege de polillas y de todo ya lo tengo pintado ahora le estoy dando cera encima de del aceite de teca para que quede ese ese brillo satinado ahí es cera pura el trapo siempre uso el mismo porque ya está empapado de tres veces también de dar cera y entonces te chupa menos cera ahí se va bien ahora hay que sacar un poco de brillo y ponerle los tacos bueno amigos llegó la hora final del trabajo ya veis cómo queda ahora voy a poner el de John Way si os gusta ya sabéis apuntaros a mi canal o decir que sí me gusta que digáis que sí venga hasta el próximo vídeo